¡Suscríbete al canal! No he tenido la cámara, tuve algunos problemas personales Pero bueno, yo ya lo abrí de aquí para ver Para evitarnos lo que sería Este... ¡Ay! Que no se puede abrir Ya lo abrí Ya está abierto, ya le quité como esto Y la verdad es la seguridad aquí en lo de Amazon Me gusta, lo compré desde Amazon Les dejaré el link en la descripción Esto está alrededor de 500 y tantos pesos 600 y tantos pesos Cuando yo lo compré estaban 500 y tantos Algo así, ya no me acuerdo realmente Pero en fin, aquí está Como pueden ver, viene bien pues Estoy grabando con una mano Viene bien protegido, etc Me gusta, me gusta el como viene protegido Viene con esta cosa que no es muy necesaria Porque bueno, es un mouse Este, mat o mousepad Pero bueno, vamos a ir con el contenido aquí Pues obviamente, nada más viene esto Lo que sería el mousemat Aquí ya no viene nada de la caja Entonces vamos a retirar la caja Porque ya la voy a tirar también Pero bueno, acá está lo que sería Lo de el mousemat, ok O el mousepad, como ustedes le quieran decir Es de la marca Razer Como ustedes pueden ver Se llama Goliathus Gaming Mouse Mat Como ven, acá dicen mousemat Y no mousepad No sé por qué Pero bueno, es este control edition Aquí te dice que es una textura chida Ganti no sé qué puta madre Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, este Como pueden ver Y aquí tiene para su textura Ok, pueden ver para su textura Para que puedas tocar y ver Cómo es lo de su textura Que eso está muy, muy Muy bien, la verdad Perdón, prendí la luz Y bueno, pues como ven Acá hay diferentes La 1, la 2, la 3 y la 4 La 4 es donde ya viene todo extendido La 3 es más grande Y pues la 2 es la que yo compré Y la 1 es la más pequeña Y bueno, pues como les estaba diciendo Yo me compré lo que sería La número 2 Hay diferentes Obviamente entre más grande Pues es más este Más cara, ¿no? Por ejemplo aquí Aquí dice La medium No sé si se llega a enfocar Ahí dice la medium Smile, medium, large Y extended Que esta madre, no, ahí está Ahí te dice La 1, la 2, cuánto miden, etcétera Y bueno, pues ya me compré La 2 Que es de 355 Por 254 Por 3 Y bueno amigos Pues como les estaba diciendo Es que se me acabó La memoria de mi cámara Y pues bueno Yo me compré la segunda Y bueno pues Vamos a ver Vamos a abrirla Vamos a probarla Perdón por todo El desmadre que está aquí de fondo Es de Razer O sea, Razer es una de las Marcas más chingonas Que puede haber En el puto mundo mundial Cabrón Entonces pues Vamos a abrirla Dejen sacar la pinche Alfombra Y ya en la caja Ya no viene ni madres Porque bueno pues Nada más nos dieron esto Pero bueno Acá está La alfombra Y ya está Está grande Miren el tamaño de mi mano Como pueden ver Pues mi mano tampoco es grande Pero esta es la mediana Y va justamente Al revés Va así No sé si Lleguen a ver la textura Pero Se ve muy padre O sea No sé si les voy a pasar fotos De cómo se ve la textura Y sobre todo Atrás también Está muy bien hecha Esto sirve hasta para Pantalla verde Güey O sea Que más quieren Vamos a ponerla En nuestro Mouse Oh por Dios Aquí está Lo que sería La de esta Ya ven Si es Si es grande O sea Realmente está grandecilla Pero como ven Pues Se ve muy bien O sea La calidad está muy buena La verdad Te la recomiendo Me gustó O sea Está sencilla Pero está muy diferente A todas A las de plástico Que uno compra realmente Pero está muy buena Les voy a sacar Algunas fotos Tanto de atrás Y tanto de adelante De cómo se ve Pero se ve muy padre Y sobre todo La textura Está súper bien Se adapta a todo tipo Y sobre todo Esta es gaming Razer es de gaming Se dedica Al gaming Y este Bueno Para que es Para mejorar Lo que sería La sensibilidad De tu mouse Etcétera Que bueno Ya mi mouse El de Razer Diamondback No me va a tardar En llegar Me llega entre Hoy o mañana Entonces Este Como pueden ver Está muy cómoda Cuando haga la review Del mouse Razer Diamondback Que voy a hacer Como tres videos De ese mouse Pues ya se verá Más diferente Con las luces Y todo Pero como ven Se ve muy bien Muy bien O sea Muy sencilla Muy padre Muy cómoda Y bueno Pues les voy a pasar Unas fotos Al final de este video Para que bueno Pues puedan ver Y apreciar Lo que sería La calidad La calidad De Pues de esta textura Del mouse Matte Y bueno Pues gente Está muy bien hecho La verdad me gustó Y bueno Pues vamos A las fotos Que nos vemos Y bueno gente, esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Pues mis consejos es que si se lo compren Es muy útil, la verdad está muy bien Y pues Tiene un precio medio caro Porque Razer es de la marca Razer es de gaming Pero bueno, vale mucho la pena El link, si la quieren comprar, el link está abajo Es el link más barato que pueden encontrar En Mercado Libre, todo está caro Aprendan en Mercado Libre Todo va a estar caro, busquen en páginas Esta fue de Amazon, les dejo el link de Amazon abajo Y bueno gente Todo llegó bien, Amazon es confiable Te reembolsan si tú Rechazas un producto Si no lo quisiste Te devuelven el dinero y sin ningún problema Bueno, esto fue Cómpreselo, dejo ahí el link de Amazon Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.